Ahora que hay tanto invierno, al menos tú y yo nos tenemos Puedes quedarte en mi paraguas, puedes quedarte en mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh